El pájaro los llevó frente a una pistolesca y extraña casa. La casa tenía paredes de pan, un techo de pastel y ventanas de caramelo. Y estaba cubierta con crema de colores por todas partes. Hansel y Gretel no podían creer lo que veían. La casa se veía increíblemente deliciosa. Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban y empezaron a correr hacia la casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Kids Talent. Estamos muy emocionados porque el día 22 de diciembre, que ya casi se acerca Navidad, tenemos ese día una clase muy especial, que por eso es el live el día de hoy, que es cómo crear una casita de jengibre. ¿Alguna vez han visto esta casita de jengibre en alguno de los cuentos como el que acabamos de ver? ¿O se ha preguntado de dónde viene esta tradición? Pues vamos a presentar hoy a Jime Vivanco, que será nuestra chef maestra de esta bella tradición. Bienvenida, Jime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy felices de recibirte en Kids Talent, que queremos conocer esta bella tradición, que es cómo crear una casita de jengibre. Y tú te preguntarás, bueno, tú ya sabes, más bien nuestra auditoria se preguntará, ¿por qué pusimos este pequeño fragmento del cuento de Hansel y Gretel? Pues bueno, de ahí viene esta bella tradición, pero ahorita les voy a platicar yo. Mientras, dime, Jime, preséntate con el auditorio, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Antes de empezar este live tan maravilloso. Bueno, mi nombre es Jime Vivanco. Yo acabo de iniciar realmente este año a raíz de la pandemia, pues estamos emprendiendo un, pues, un negocio familiar de precisamente panadería, fusión, yo lo llamo, ¿no? En mi casa, pues tenemos dos culturas, que es la inglesa y la mexicana, y, pues, las estamos mezclando para hacer nuestros productos. Sí, la verdad es que es una tradición muy bonita que podemos aprender a, ahora sí que conjuntar mexicano con británico, se podría decir, para conocer esta historia. Pues, mira, de entrada, antes de empezar a que veamos esta pequeña preparación, porque hoy no es como que nos vayamos a tardar todo, porque ¿cuánto se tarda en hacer una casita de jengibre, Jime? Aproximadamente, considerando el tiempo de la preparación de la masa hasta que se termine el horneado, son aproximadamente cuatro horas. Más otro día, yo creo, de decorado y demás, ¿no? Por eso es que hoy lo vamos a hacer más rápido, como algo muy visual, para platicarles de qué se va a tratar esta clase única el 22 de diciembre. Hoy solo es para que observen de qué se va a tratar. Pues, mira, ¿qué te parece? Si, Huguito, ¿me puedes, por favor, poner los ingredientes? No estamos poniendo los gramos, los gramajes, porque ahorita va a ser algo más rápido, para que en casita vean, ahí déjamelo un ratito, en lo que platicamos aquí, Jime y yo, hoy no vamos a poner gramajes, es solamente ilustrar el porqué vamos a usar estas mezclas y platicarles lo que es la casita de jengibre. Pues, bueno, si me puedes poner en pantalla sin quitar la imagen, gracias, Huguito, pues vamos a usar con Jime melaza, jengibre, jengibre, mantequilla, huevo, azúcar, harina, sal y canela. Les recuerdo que no vamos a poner gramajes el día de hoy. ¿Qué es la melaza, Jime? Para los que no sabemos mucho de este término de repostería, ¿verdad? Hola Silvia, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es la melaza, Jime? Bueno, la melaza es realmente el último proceso de la producción del azúcar. Lo importante de la melaza y lo que lo hace también muy rico es que en este proceso, a diferencia del azúcar refinado, se quedan todos los nutrientes que contiene la caña. y pues déjenme enseñarles. La melaza también se conoce como la miel negra, es bastante espesa y también difícil de conseguir en México. De esto yo la hago desde cero a raíz del piloncillo. ¡Guau! Y bueno, esta es ahora sí que la receta, la receta secreta para esta casita, ¿no? Ok, entonces la melaza realmente es miel, pero bueno, aquí como comentas es un poquito difícil en México y más ahorita que ya entramos a semáforo rojo, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero bueno, se puede hacer en casita, ya dijo mi querida Jime. El jengibre, que bueno, fíjole, un antiséptico y con muchos ingredientes naturales, con muchos beneficios naturales para el cuerpo, ¿no, Jime? Así es, y bueno, que este sí se consigue en muchísimos lugares, de hecho en cualquier supermercado encontramos el jengibre ya en polvo, que es el que se utiliza, ya viene, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero ya ha venido, ¿no? Ok, y qué más, a ver, sigamos viendo los ingredientes, mi querido Huguito. Mantequilla, ¿qué tipo de mantequilla recomendarías tú? ¿De qué marca o de qué tipo para la casita? Porque supongo que no todas las mantequillas funcionan para crear esta casita, ¿no? Mira, marca como tal funciona siempre y cuando sea mantequilla sin sal. Pero sí podemos decir marcas, ¿eh? No te preocupes. ¿Qué tipo de marcas? Yo no tengo una preferencia, he utilizado diferentes marcas y nos funciona bien cualquier mantequilla, siempre y cuando sea sin sal y la tenemos que manejar a temperatura ambiente. Ok. Y huevo, o sea, huevos enteros o puras claras o como. El huevo es entero, se utiliza uno para cada casita. Ok. Azúcar, ¿qué tipo de azúcar sería? Azúcar es mascabado. Tenemos, bueno, aquí la tengo, tenemos el azúcar mascabado. Y no se preocupen, alguna viene como más compacta, nos funciona siempre y cuando sea mascabado. Que eso también le agrega color a la casita de jengibre. Ok. Y harina, ¿qué tipo de harina sería? Harina de trigo. O marca. Ok. Harina de trigo, nos funciona cualquiera. Yo utilizo una que se llama, bueno, es de lecaros. De lecaros, ok. Sal, pues yo creo que cualquier tipo de sal. Mesa. Ok, y bueno, y canela, ¿no? Canela. Entonces, ¿les recuerda a nuestros televidentes o teleauditorios digitales? Que no estamos dando el tipo de gramaje porque esta clase realmente la vamos a dar completa el día 22 de diciembre. ¿Qué te parece si comenzamos a ver una pequeña preparación para que nos expliques lo de la casita de jengibre, mi querida Jimena? Si quieres ya quita la foto, Huguito, por favor. Les explico. Lo primero que se tiene que hacer es mezclar lo que es la mantequilla a temperatura ambiente. Déjenme poner aquí mi bowl. Perdón, en velocidad baja con nuestra batidora se va a mezclar primero la mantequilla a que quede cremosa. Posteriormente agregamos el azúcar moreno y último, por último, el huevo. Ok. Vamos a hacer nuestra mezcla de líquidos. Eso es lo primero que se hace. Y posteriormente pasamos a mezclar lo que es la harina con las especias para ya poder realizar lo que es la masa. Esta masa se termina a mano. ¿Se termina a qué, perdón? A mano. Les voy a enseñar. Tengo aquí un poco de la masa para que vean un poquito la textura. Nos queda pues un color café oscuro. Sí. Ok. Y esto lo tenemos que amasar bastante tiempo, ¿eh? Porque tarda un poquito en que agarren los ingredientes hasta que nos quede una textura muy suavecita para que ya la podamos extender con el rodillo. Ok. Entonces, estoy ahí ya. Digo, nosotros ya nos adelantamos un poquito porque como les comentaba algunas mamitas por teléfono, realmente hacer un Facebook Live hasta el final de la casita, híjole, no acabaríamos. Porque lleva su tiempo, ¿verdad, Jimé? Así es. Como te decía, tarda más o menos hasta que sale del horno cuatro horas. Y, bueno, depende qué tan creativa o cuántas cosas le quieras agregar a la casita. Yo he conocido gente que se tarda días en decorarla. Sí, de hecho, yo también. A ver si podemos ver, bueno, tú dices que se tiene que amasar un buen ratito, ¿no? Tú ya la tienes ahí ya más amasadita. Ahorita la tengo ya nada más, bueno, casi lista para... Déjenme bajar la cámara para que alcancen a... Sí, por favor. Entonces, aquí la estamos amasando para que nos quede lisita con el rodillo. Esta masa, a diferencia de otras, no necesita mucha harina cuando la estamos ya trabajando. Es bastante amigable, casi no se pega a las superficies. Y con el rodillo, obviamente, vamos a ir estirando hasta que tengamos la consistencia. Ahorita les voy a enseñar más o menos el grosor al que se extiende. Que son más o menos unos seis milímetros. Y se le va girando, ¿para qué? Para que nos quede el mismo grosor en toda la masa. No, y realmente sí ya la tienes más avanzada tu masita. Que les recuerdo que esta clase se va a dar el 22 de diciembre. Ya Jimé nos va a mandar un kit un poco más hecho para crear la casita de jengibre y decorarla. ¿Cuántas vueltas más? O sea, ahorita la vas a amasar cuántas veces. Lo único que estoy buscando es que la textura y el grosor de la masa sea pareja. ¿Para qué? Para que a la hora de hornear no nos vaya a quedar más levantado un lado que el otro. Entonces, por ejemplo, aquí que ya está nivelada, ya podríamos empezar a cortar las piezas que van a formar la casita de jengibre. Sí, mamitas, por las que nos están viendo, esta clase completa, completa se dará el 22 de diciembre. Se les mandan a casita los kits para crear nuestra casita de jengibre. Y Jimé, ya aquí ya tenía la pasta hecha, los ingredientes los pasamos al inicio del live. ¿Y qué más, mi querida Jimé? Después de que estás aquí unificando el grosor, ¿qué sería otro paso? Aquí ya estaríamos cortando la casita. ¿Qué se hace? Se cortan todas las piezas y nos quedan unas láminas. Ajá. Les voy a enseñar más o menos cómo nos quedan. Y no sé si quieras también ver cómo viene el kit para que lo pudieran ir viendo. Sí, Jimé ya tiene ahí las láminas hechas porque este es un tema, pues, hasta de dos días podría ser. Bueno, cuatro horas para arnear, hacer y demás, pero una casita bien hecha, pues, sí, es un tema hasta de cuatro horas. Si quieres, muéstranos tus láminas. Cuando empiezas, ya tienes amasada todo esto. ¿Cómo entregamos el kit el 22 de diciembre para que en casita lo soliciten y podamos hacer esta clase el día 22? ¿Viene su caja? ¿Alcanzan a ver bien? Un poquito más cerca, Jimé, porfa. Sí, viene su cajita aquí. Ajá. Viene también las láminas. Voy a ir sacando todo lo que viene, ¿ok? Sí, por favor. Vienen las láminas que van a servir para construir la casa. Vienen lo que son los laterales, el frente, la parte trasera de la casa, el techo. Viene también lo que son un pequeño instructivo para el glaseado para que tengan toda la información a la mano. Viene la mezcla de azúcar con merengue, que es prácticamente nuestro pegamento para la casita de jengibre. Y también vienen, pues, los dulces. Aquí viene un hombre de nieve y tres galletitas, pues, yo les digo personajes y un arbolito, ¿no? Para que complementen nuestra casita de jengibre. Sí, el kit ya trae, o sea, el día 22 de diciembre, Jimé sí les va a decir cómo es la elaboración completa de la masa y todo esto, pero a ustedes, al inscribirse a la clase del 22 de diciembre, les va a llegar este precioso kit. Si me vuelves a mostrar la caja, por favor, en donde viene todo, Jimé. Con mucho gusto. Viene aquí la cajita. Y vienen dentro todas las láminas. Y también la manga, olvide mencionarles, viene ya con su manga donde vamos a introducir nuestro glaseado. Para decorar, ¿no? Para decorar, exactamente. Así es, entonces, ustedes se pueden inscribir a través de nosotros, redes de Kids Talent, o al 55 48 36 61 39, para que armen con nosotros la casita de jengibre. ¿Nos podrías mostrar, por favor, una casita más armada? Ahorita volvemos al tema de la masa, por favor. Claro que sí. Miren, les enseño. Aquí se puede ser tan creativo. Esta es una de las primeras casitas. Yo aquí en la casa estoy armando una villa para decorar la casa. Es importante aclarar que todo lo que se les está dando y se les va a mostrar es comestible. Hay gente que, terminando la casita, decide comérsela y hay quien la deja, pues, de adorno, ¿no?, toda la Navidad. Entonces, aquí tengo esta que hice con mi nena de cuatro años. Es que eso es padrísimo. Es un tema familiar, aparte. La verdad que sí, se entretiene mucho. A mi nena le encantó. Bueno, aparte de que se comió los dulces, ¿verdad? También era una diversión. Pero le encantó pegar desde armar la casita, ver todo el proceso, ponerle la nieve, que también esta es con azúcar glas y con un coladero muy pequeñito y al final, pues, se le escarcha un poquitín. La parte del glaseado, ¿no? Así es. Pero se puede ser tan creativo como ustedes quieran. Por ejemplo, les enseño otra casita que tengo por aquí. Si se fijan, ya hicimos más detallado el techo. Está hermosa. Le pusimos aquí una guirnalda. Aquí le empecé a poner, por ejemplo, el monito de nieve, una corona. Y, bueno, aquí depende de la creatividad de cada persona, ¿no? Y lo que se quieran o el tiempo que le quieran dedicar. Pero, pues, la verdad que a los niños les encanta. Yo con mi niña me pasé ratos muy agradables. Pues, sí, como les decimos a todos, si algún papá o mamá que nos está viendo quiere preguntarnos algo, comentarnos algo en las redes, es momento de hacerlo. Les volvemos a platicar que esta clase se dará el 22 de diciembre con Jime Vivanco, que tiene una tradición mexicana británica. Porque realmente, vamos a platicarles mientras tú, en lo que yo hablo aquí a la cámara, tú muéstrales tus casitas, ¿no? Y por ahí tu galleta de jengibre, tu arbolito. Es un kit que se va a dar, se manda hasta casita. Fíjense bien, la casita de jengibre se origina en el cuento de Hansel y Gretel. Esta es una casita hecha de pan de jengibre, ¿no? Y como todos lo sabemos, pues, lleva decoración de dulces, glaseados, el tipo de chocolate que quieran, caramelos. Esta es una torta de pan y miel que se remonta ahí en la antigua Roma, ¿no? El pan de jengibre fue introducido por los europeos. Y el jengibre, pues, es la parte del jengibre justo en lo que preserva el pan, que dure, ¿no? Y que aparte este sabor, digamos, el jengibre, pues, sí suele conservar todas las especies que lleva al cocinar esta casita. Por ahí dicen que hubo... ¿Tú sabías, Jime, que en realidad habían cuatro reyes magos? Nosotros conocemos tres, pero hubo un cuarto rey mago que no alcanzó a llegar con nuestro niñito Dios, ¿tú crees? Y sabes que es justo que ese cuarto rey mago llevaba jengibre. O sea, era este, pues, sí, elemento natural que podamos comer, tomar y que aparte hoy en día es súper importante. Ese cuarto rey mago le iba a regalar al niñito Dios jengibre, ¿no? No alcanzó a llegar ese rey mago. Por ahí les dejo a nuestros pequeños que también están viendo, a Gael, a Litzel, nuestros pequeñitos de Kids Talent, que investiguen qué pasó con este cuarto rey mago. Pero bueno, continuando con la historia de la casita de jengibre, pues resulta que el origen ya, digamos, más fuerte empezó primero en la época de la reina Isabel I, ¿no? Que ella pide a sus chefs que le empiecen a cocinar algo más creativo, más real. Y a raíz del cuento de Hansel y Gretel, pues muchos panaderos se pusieron a hacer muchas casitas de jengibre. O sea, realmente esta es una tradición británica deliciosa, ¿no? Que el pan de jengibre, pues, como sabemos en todos esos países bajos, en los países europeos, cuando hace frío, hace frío. Y se los digo yo. Y bueno, y tú también, que ya viviste también por allá, ¿no? ¿Cuántos años estuviste viviendo? ¿En qué país nos dijiste que aprendiste esta tradición tan bonita? Yo estuve en Inglaterra. Mi esposo, les comento, es británico. Estuve viviendo allá un año. Y, pues, bueno, ¿no? Son de mucho dulce para la época de frío, ¿no? La abuela, bueno, ¿qué te digo? Come dulce todo el día, ¿no? Y, pues, también ella me enseñó a hornear algunas cositas entre ellos también. Y, bueno, pues, es muy gratificante. La verdad, compartir también, en mi caso, con mi niña ha sido, pues, desde que ve el proceso, ¿no? De mezclar los ingredientes, hacer la masa, tenerla aquí en la cocina conmigo. Ha sido muy lindo compartir esos momentos en estos tiempos, ¿no? Sí, por eso es que, pues, decidimos hacer con Kids Talent una gran persona, muy humana, muy emprendedora, que trajo a México, que, bueno, ya sabemos que en México hay muchos chefs y que saben hacer esto. Pero qué padre cuando tienes esa esencia en el corazón, como dice Jime, de que lo hagas en familia, ¿no? Qué padre que veamos a nuestros pequeñitos crear una casita de jengibre que, si alguien se está conectando apenas, pues, lo estamos, se lo volvemos a mostrar, Jime, por favor, tus casitas. Esa casita es la que vamos a hacer con sus pequeños el 22 de diciembre. Para quien quiera inscribirse, ya les vamos a incluir el kit. Aparte, la clase está súper padre, a un costo que no se lo van a imaginar. Pregúntanos a través de las redes de Kids Talent o al teléfono 55 48 36 61 39. Estamos apoyando, pues, aparte de las personas que están con un negocio más consolidado o empezando, también estamos queriendo crear cosas padres para los pequeñitos, para que se diviertan, para que se olviden del encierro. De verdad, de cero costoso. Y ese kit les va a llegar hasta casita, como ya se los mostró Jime, todas las láminas. Ahorita Jime ya les mostró la masa al principio. Nos volvemos a poner los ingredientes, Higuito, por favor. Los ingredientes para que lo vean los papitas o las mamitas en casa. De los ingredientes con los que se hace esta casita de jengibre. Que ya nos comentó en un principio, Jime, que lleva melaza, jengibre, mantequilla, huevo, azúcar, harina, sal, canela. Y el toque y receta especial de Jimena Vivanco, quien nos trae esta gran receta británica. Que sí, digo, tenemos muchas tradiciones mexicanas muy bonitas. Los romeritos, ya sabes, el pavo. Que todo lo que normalmente hacemos en Navidad. Pero qué tal que le podemos incluir esta nueva actividad a nuestras familias. Conjuntar algunas tradiciones México-europeas divertidas. Salir un poquito de esa rutina en la que estamos. Se puede seguir pasando una bonita Navidad en familia. Regalarlo a alguien de familia o alguien, pues, que le quieras dar tu amor con esta casita. Alguien dice, Teres Cañero, ay, yo quiero saber el costo, please. Sí, Teres, mira. Ahí les va, ¿no? Hasta se van a sorprender. El costo completo ya con el kit incluido hasta casita. Es un solo día, una sola clase, pero ya tiene el kit. Es de 500 pesos. Ya incluye el kit. Ya incluye tu inscripción a Kids Talent para el 22 de diciembre. Ya, ay, el arbolito. Pero ese es un costo extra de 50 pesos para quien quiera armar un arbolito. ¿Me quitas tantito los ingredientes, porfa, este, Huguito? Para que pueda verlo. No, ponme a Jime. A Jime, ella tiene el arbolito. Por favor. Jime tiene, mira, ese arbolito no viene en el kit, pero tiene un costo extra de 50 pesos. Quien quiera el arbolito, este, pues, son 50 pesos más, ¿no? La casita y todo el kit, que ya cuesta 500 pesos con todo y el envío. Dice, dice Cecilia Cornejo, ¿podemos hacer una casita de jengibre mexicana? Uh, claro, por supuesto. ¿Sabes qué es lo más importante, Ceci? La creatividad y lo que vas a vivir con tus pequeños. Y Jime es experta, pues, teniendo paciencia, explicando esta parte porque ella es mamá aparte, lo hace con su pequeña. ¿Podemos volver a ver tu caja con el kit, Jime, por favor? Claro que sí. Y, bueno, aquí les enseño. Esta es la cajita. Viene, la voy a abrir. Y les voy a enseñar todo lo que contiene nuevamente. Vienen las láminas de pamboc jengibre para armar la casita. Viene también la manga pastelera, nuestra mezcla de merengue y azúcar, que va a ser nuestro pegamento, como quien dice. Vienen todos los dulces que necesitamos. Por supuesto, si quieren complementarlo, pues, también se vale. Esto se trata de hacer qué tipo. Y vienen también tres galletitas. Viene lo que es el hombre de nieve, un muñeco de jengibre y un arbolito también. Exactamente. Y ya si alguien quiere armar aparte el arbolito, el otro arbolito, ese ya es un costo extra de 50 pesos. Pero realmente ya con el kit tienes bien padre, ¿no? Para divertirte y todo. Pero bueno, se vale que alguien quiera el costo extra del arbolito. Que ese lo arman. Pero no nada más vamos a llegar y armar. O sea, Jime sí les va a dar la receta de cómo se va a crear, de cómo se hace una casita de jengibre. Pero como el tiempo de horneado, pues, sí es larguito y luego dejarlo secar y luego decorar. Entonces, por eso Jime les da la opción del envío del kit sin que usted salga de casita, que se divierta el 22 de diciembre, que lo puedan tener ya en Navidad. Es bueno conocer nuevas costumbres. Aparte, como dice Ceci Cornejo por ahí, podemos hacer una casita mexicana con nuestro toque mexicano y divertirnos para Navidad. Todavía podemos hacer cosas muy padres en casita. ¿Qué más, mi querida Jime? ¿Qué más? Viene el kit, pero como les mencionaba, pues, se puede ser creativo a la hora de cortar. Yo, por ejemplo, les quería enseñar, no necesitamos, por ejemplo, los moldes o el diseño de la casa, pues, elabore un cartón. Ah, o sea, primero haces la figura, bueno, para los que somos principiantes, ¿verdad? O sea, sí se vale que hagamos figuritas en un cartón, ¿no? Ajá. Aquí es, los que, por ejemplo, si van a hacer la receta con nosotros el día 22 desde cero y quieren aprender todo. Así es, entonces, les decimos nuevamente el costo es de 500 pesos, ya incluye inscripción, ya incluye envío a tu casa. El kit completo, o sea, realmente no dejen pasar esta oportunidad con Jime Vivanco, que viene de una tradición México-europea. Ahí está muy linda su casita ya glaseada. El glaseado nos dices que lo haces, ¿con qué? Perdóname. Es una mezcla de azúcar glaseado con merengue y un poquitito de leche, pero ese día lo vamos a hacer desde cero para que aprendan la consistencia que debe de tener, porque si es muy líquida, no nos pega las láminas de pan de jengibre y no podemos armar la casita, pero todo esto lo vamos a ver el día 22 para que, pues, estemos todos juntos, que no haya pierde y que a todos nos quede muy bonito, ¿no? Que nos pegue muy bien la casita y podamos decorarla. Pues, los esperamos, entonces, los que se conectaron hoy para ver rápidamente el tema de la casita de jengibre. 22 de diciembre lo van a hacer desde cero. Ahorita Jime nada más nos mostró su masita. Pusimos los ingredientes que realmente lleva la casita de jengibre. Ahí está la masa y estuvo rápidamente con su rodillo. Es que ella les va indicando paso por paso el tipo de grosor que debe de llevar, las mezclas del merengue, el glaseado. O sea, no es un tema de una hora. Es un tema de más horas que se van a divertir, pero también a la vez, ustedes lo van a armar y, como dice Jime, no necesita gastar tanto. Ya trae todos los insumos, ya trae todo. Usted no tiene que salir de casa. Solo se le manda su kit completo. Ahí lo vamos a volver a ver las mezclas. Y para los que nos vayan a acompañar, les comentaba que se puede hacer también de joloncillo. Para que esa ya la tengan preparada el día que vayamos a hacer el día 22 en la clase. Para que nos quede, porque eso es lo que determina el color de nuestro pan de jengibre. Exactamente, la receta secreta. Aparte ella dijo, es la receta secreta de Jime, porque no se puede decir todo, ¿verdad? No hay que vender nuestra receta secreta. Pero ella sí les va a enseñar a hacer esta parte de la melaza. Pues, muchas gracias, Jime. Nos vemos el 22 de diciembre para crear nuestra casita de jengibre en familia. Con los kits que les podemos hacer llegar a casita, la clase de 500 pesos, que ya incluye todos los insumos. Muy específicamente, ya lo vieron ahorita, guardaditos, como los mandamos con una caja. Y ustedes inscriben a nuestra clase y Jime les va a dar la clase. Sí, es una clase de como tres horas, ¿no? Cuatro. Bueno, como tres, ¿no? Porque yo creo que aquí somos muy rápidos. Si es que no se la comen antes de terminarla, ¿verdad, Jime? Y bueno, tus redes sociales, Jime, por favor. Me encuentran en Facebook como Jimena Vivanco. Ahorita estamos trabajando en una nueva página ya con la pastelería, pero todavía no la tenemos lista, ya que esté lista, se las vamos a compartir. Pero con mucho gusto puedo atenderlos en Facebook, Jimena con X, Vivanco. Es que ella casi es nueva en México, viene de Europa. La traje desde Europa. Bueno, lo que es real es que sí vivía en Europa mucho tiempo. Eso es real. Por eso ella trae su receta de la casita de jengibre, porque ella ya se la sabe. Ella la hizo ya en casita con su familia, que ahora están aquí en México. Y vamos a compartir esta bella tradición el 22 de diciembre con una clase completa, desde cero, de cómo se hace la masa de casita de jengibre. Pero se les va a mandar también el kit para que puedan armar la casita con los caramelos, los dulces y todo. Y la historia completa, porque hoy solo pasé un pedacito de la historia completa de dónde viene la casita de jengibre. Pues, muchas gracias a nuestro auditorio de Kids Talent. Muchas gracias a los papás que siempre están con nosotros. Y aprovecho para decirles, el mero 23 de diciembre también se va a presentar aquí en vivo, en las redes de Kids Talent, la obra del Grinch con nuestros alumnos de teatro musical. O sea, imagínate cómo vamos a cerrar, ¿eh, Jimena? El 22, contigo, cocinando la casita de jengibre. El 23, vamos a ver a nuestros pequeños talentos de teatro musical con la obra de El Grinch, aquí, en vivo, a través de Facebook. Y bueno, en 24, pues ya estaremos todos en casa cenando, ¿no? Primero Dios. Pero así vamos a hacer nuestro cierre de Kids Talent. Muchas gracias, Jimena. Y nos vemos el 22. Y si alguien quiere conectarse a esta clase, inscribirse, perdón. A ti, el 22 de diciembre, a los que se quieran inscribir, mándenos inbox o WhatsApp 5548366139. Y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, Jimena. Adiós a todos. Buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias, Jimena.